Bienvenidos a un nuevo vídeo de MyTeamNBA2K22 Quedan solo 3 días de la temporada 4 Y acabamos de ver como va a pasar el fin de semana de lollstar Todos los eventos que han sacado Con los jugadores de los concursos Los desafíos nuevos que hay ahí El locker que lo metió aquí de Kaede Irving Bueno, que han metido ahora cosillas Pero mucha gente nos ha dado cuenta de que han metido el balón del unicornio Que parece el balón del fornite Donde vemos que dejan una estela arcoiris Que es bastante graciosa Os dejaré un clip ahora en pantalla para que lo veáis Y bueno, está bastante curioso Y si a alguno os interesa hacerlo Yo lo voy a hacer Pues simplemente necesitáis unas cuantas MT Como 150, 100 K de MT Y luego bastantes tokens Que si habéis ido coleccionando Aprendiendo recompensas de tokens Pues os lo podéis hacer Lo primero de todo Para ver como se consigue Tendríamos que venir a mi equipo Mi colección Y luego venir a la zona de recompensas Que dice aquí el balón este Pues vamos cambiando de página Y llegamos a esta página Si damos cuadrada para bloquear Nos dice que el premio es este el balón del unicornio Damos el balón de llama De discoteca Luego estos de camuflaje Y los de tinta Los de tinta y camuflaje son bastante sencillos de conseguir Si no me equivoco Estaban en las agendas globales Y les conseguí hace muchísimo tiempo Y luego este balón Lo han puesto también en la agenda global Simplemente haciendo unos desafíos Para el alestar Muy sencillito Lo saqué En una tarde lo saqué fácilmente Y luego nos piden el balón de llamas El balón de llamas Estoy en ello Para conseguir el balón de llamas Pasamos a la página anterior Y vemos que necesitamos el balón holográfico Que el balón holográfico se consigue con estos Necesitas ir a la página anterior En el holográfico se consigue con estos Balón de bronce Plata Oro Esmeralda Rubí Zafiro Básicamente estos se consiguen Ya os digo Están donde agendas globales Pues cerrando los jugadores de tokens Y el dorado Plata y de bronce Ahora os les enseño Donde están Vale Pues el retro Nos falta el retro Que es igual que el playero Se consigue de la misma forma Solo me falta una carta Para cerrarle Y luego el diamante Amatista y diamante rosa Que también es en agendas globales Y simplemente es canjeando Jugadores de tokens Ahora vamos uno por uno A ver como se consigue Los otros balones están aquí abajo Tenemos que salir a las recompensas Y bajar aquí Donde pone Colecciones varias Venimos aquí a los balones de aquí Bueno los balones de bronce Se compran en el mercado Son muy baratos Les bloqueas y te dan el balón de bronce Los balones de plata igual Si compran en el mercado Salen baratos Si bloqueas otro balón de plata Los de oro igual Un poco más caros Pero bueno no son muy caros Y bloqueas el balón de oro Sin más El balón retro Son con estas colecciones Aquí me falta uno El de los magic Que ahora mismo Mira sale esta 3000 Le va a pillar Me las cierro Normalmente estoy intentando Pillarlas a 3000 o menos Muchos les pillan 2000 O por ahí Y aquí tendríamos otro Para la colección ya hecha Y esta colección que le he bloqueado Que era el de playa Y aquí te dan el retro Pues una cosa menos Estos no sirven para nada Y estos tampoco sirven para nada Vale Luego los demás No tenemos que verles Tenemos que ver aquí Inicio Bajar Agendas globales En agendas globales Tenéis el resto Yo los que he hecho Se me han quitado Pero aquí teníais Los de los tokens Para cerrarles Etcétera Vamos a ver lo de los tokens Para que lo veáis También Tenéis que venir aquí Al mercado de packs Recompensas Y en tokens Pues aquí lo tenéis Para conseguir el balón esmeral Hay que canjear 10 10 zafiros Y 10 rubis En cambio Para amatista Hay que canjear 5 amatistas 5 diamantes 5 diamantes rosas Yo voy a esperar La próxima temporada Para canjearles Y Y a sacarme el balón de llamas De paso Ahora ya cogemos este balón Cerramos Venimos aquí a mi colección Venimos aquí otra vez Para Colecciones varias Y ahora ya tendríamos Esta colección Ya la bloqueamos Las cargas no se pueden vender Y nos dan el El balón retro Que ahora nos lo dan En el mercado de packs Le cogemos Y la abrimos Y ahora lo mandan Para otro lado Ya os digo Bastante sencillo Si tenéis MTs Y tokens Si habéis estado jugando Al principio Juego Tenéis tokens Que es lo más complicado Las MTs al final Bueno Simplemente es eso Pues ahí estaría Y luego aquí en recompensas Pues ya de no Estoy torpe Nos faltaría Nos faltaría Ya pues Solo el diamante Rosa Diamante Diamantista Para sacar el balón De fuego Que está bastante guapo También dejo Con un estelazo de fuego Y ya por último Sacaríamos el balón Del unicorni Así que nada Yo creo que Intento resumirlo Así lo más rápido Más fácil posible Si no entendéis algo Y queréis sacarlo Pues me lo podéis dejar Por los comentarios Y nada Espero que el vídeo Os haya gustado Y nos vemos En próximos vídeos Hasta la próxima